Ayer estuvimos en el chalet de Rolandes. Un montón de putas. ¿Qué pasa? Porca pitana. Vamos, vamos para allá, chicos. Aquí central, a todas las unidades, repito, a todas las unidades. He recibido una llamada de unos vecinos advirtiendo que hay fuertes golpes en una casa cercana a San José. Apulan inmediatamente. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos, chicos, vamos. Rápido. Aquí, comisario Colombo. ¡Andiago, cacha! ¡Movete, mi! ¡Andiago! Vamos, déficit, vamos, vamos. ¿Toma de disemigamos? ¿Toma de disemigamos? ¿Toma de disemigamos? Ah, es porque me lo voy a ir a mi prima. Está haciendo eso en la radio, vive aquí al lado. ¿Qué pasa con esa puta radio? ¿Qué pasa? Sí, sí, claro. Prima de Alacete. Te muevo. Tiene punta jambe nada, güey. Pues hombre, que bebé. ¿Te has escuchado a fuertes golpes? ¿Alguien tiene que vivir aquí? A ver si me lo hacen, o culpades. ¿Qué te pasa en la boca? A mí nada, ¿por qué? ¿Seguro? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Es que se me da mucho y me recuerda a la película esta vez, poltergeist. Poltergeist, peperoni, poltergeist. Eso es eso mismo, poltergeist, poltergeist. Vamos a tocar a ver si hay alguien. ¿Hay alguien? No responde nada. Igual no te ha escuchado. Hola. Ay, ay, ay. Chicos, chicos, aquí parece que no hay nadie. Filumen y yo nos quedamos aquí fuera vigilando a ver si llega alguien. Dan, peperoni, Elisa, proceder a su entrada de registro ya. Sí, señor. Venga, peperoni, tú primero. ¿No sabes yo? ¿Quién soy peperoni? Siempre en la cabeza, pojones. Sube, peperoni, coño, sube. Venga ya. ¡Hostia, peperoni, coño! Mira, peperoni, ¿estás bien o qué? Bueno, ¿qué? No, que acabas que... Pero déjate historia, siempre igual. Cagao. Vámonos, anda. Vamos, 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 ya. Venga. Vamos para allá, nosotros. Vamos a la otra entrada, vamos a la otra entrada. Vamos, vamos. Venga, que mueres primero, vamos. Espera, ¿cómo que hablas mujeres primero? Eres un cagón. Venga, joder. Que me hacía plantada. Joder, mira. No se cagón, tío. Venga, esto de mucho que lo cojones. Vamos. Venga, volvado. Hostia, joder. Hostia, monstruo. A la otra fila. No toques nada, hombre. Peperone, ¿pero qué haces? Parecéis una ganapata pegada conmigo. ¡Ah! Hostia, tengo miedo. En este momento tengo miedo. Peperone, mira, entra y mira lo que es. ¡Otrave yo! Que sí, cojones. Señor. ¿Qué? A veces... Me he cogido tuertes. ¡Tosa, hostia, toda! ¡Venga, entra ya! Yo he escuchado el disparo. Todo bien. Eh, no lo sé. ¿Te ha pasado? Efe, me voy muy fea, muy fea mía, de verdad. ¿Dónde? Yo no veo nada ¡Echao ahí! ¡Echao ahí! ¡Echao ahí! ¡Echao ahí! ¿Pero qué escojones tan fumado, tío? ¡Que no! ¡Es que miradame! ¡Que está ahí! ¡Mira! ¡Echao ahí! A ver, deténgase, señora ¿Qué escojones? Las preguntas las hago yo, ¿de acuerdo? A ver, ven ahí Es decir, yo me iría ya, ¿eh? Y dejaría a la señora... No, por mis cojones, viene a la comisaría Eperoni, ponelo grietes ¡Que vayas a poner un grietes, coño! ¡Que vayas a poner un grietes, coño! ¡Que vayas a poner un grietes, coño! ¡Que y te matas, ma! ¡Que no, dale! ¿Cómo ponen aquí? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué haces? ¿Qué me mira? ¡Vamos, cae! ¡Anda! ¡Eh! ¡No estoy muerto! ¡Fíjate que estoy sudo, por favor! ¡No lo ves con la puta madre, tío! ¡No lo ves con la puta madre, tío! ¡No lo ves con la puta madre, tío! ¡Eh, señora! ¿Dónde coño estás? ¡Qué me lo he hecho, jefe! ¡Con esta escoza no hay que meterse! ¡Uy, qué me lo he hecho! ¡Pero a dónde vas! ¡No, que no voy! ¡¿Pero a dónde coño vas?!